Chúpate esta droga Lo siento pero no me afecta Con eso te cerré la puerta Lo tuyo no me interesa Pero conmigo no te pega esa Deja que la sienta Oye que coge titra, titra Al contratiempo Demasiada calienta lento Lo siento pero no me afecta Con eso te cerré la puerta Lo tuyo no me interesa Pero conmigo no te pega esa Yeah 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 Yeah